Simplemente, fíjense que él dice, activos de la flota 1 no se usan en ninguna parte del modelo pero eso es lo que pasa cuando yo utilizo indicadores indicadores no los uso después en nada, solamente eso nos sirve para ver cómo se está comportando el sistema no está mal, pero si yo quiero evitarme esta observación lo que hago es tomar esta variable, las tres variables y ponerle viene en la casilla suplementaria, la activo para que no me salga ese mensaje entonces hagámoslo para activos pues para aquí le digo supplementary, ok pero como me va a salir el error para los otros dos yo una vez le hago para los tres, las tres fórmulas de activos yo flota uno, ya está con supplementary bueno para que yo flota dos, se pongo aquí, supplementary yo flota tres, le lleno la casilla vuelvo a mi lista de arriba otra vez model, check model, y model is ok y ya eso es un paso adelante bastante significativo a mi me falta el valor de salvamento por barco ¿me falta que? el valor de salvamento por barco ajá, ese es 25 mil model is ok 2500 es barco por año eso es que? esos valores al momento, eso es, no, esos dólares por barco listo, model, check model carcos comprados no, no, eso está bien, no, eso no lo has dado bien es al revés esta habla compra y luego entre paréntesis y efectivo ¿cuánta habla compra? ¿cuánta habla compra? entre paréntesis y efectivo entonces estamos o menos si, no, ya ¿todo el modelo ok? bien los que le den ok pueden salir por un tinto, no? ¿nos trabamos un cafecito? o seguimos derecho y salimos más temprano si, model is ok ya, model is ok ya, model is ok ya, model is ok lo siguiente que uno puede verificar es la consistencia en gas el modelo model check units unit check el va a sacar pero errores no de folicone equation activos F2 tengo 53 errores activos F1 ¿cierto? y dice bueno, es efectivo F1 que están dólares ah, es que el va cogiendo, cierto que es muy diferente US sobre year que US sobre año si si, es la más así tienes que ser consistente usa siempre año o usa siempre año 8 8 el efectivo F1 activo F1 dólares dólares barcos dólares por barco que está pifiado eso está bueno está bueno por eso les digo que hay que darle una mirada si realmente no trájense ese Unifiquito no es muy no no es muy confiable de definición por eso le voy a 50 posibles los invito a que lo revisen como tarea es bueno que los saqué allí ahora viene lo más interesante vamos a simular vamos a simular ese modelo pero entonces primero tenemos que determinar la unidad de simulación ya sabemos que va a ser año periodo de simulación periodo utilizado ¿cuántos años tenemos que simular? ¿pogamos a 20 años? ¿cuánto se podrá ver una depredación de la pobreza? ¿cuántos años vamos? como 30 no, 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 como 12 16 ¿cuántos meses te dices? ¿cuántos estaban programados para? 40 ¿pogamos a 40 años? 40 ¿y es que hay video presidencial? y es presidencial la oportunidad de que acabe ¿cómo hacen? vamos a model cuando lo que no esté vamos de nuevo a model pero utilizamos el comando settings muy bien entonces nos sale este cuadro de diálogo model settings tiempo inicial dejemos el 0 si el quitar entonces coloquemos 40 en lugar de 100 time step es importante time step es cada cuánto calcula está bien cada año unidades de tiempo unidades de tiempo year salve los resultados para cada periodo de tiempo lo vamos a hacer activado y tipo de integración más que suficiente para los asientos le damos ok y a continuación vamos a hacer nuestra primera simulación pero primero cambiamos el nombre de la simulación vamos a la base y le damos en el comando de simulación que está aquí a la derecha que dice run a simulation hay unos warnings ese warning simplemente es ojo alcance el valor máximo de alguna de las tablas entonces lo cerramos y empezamos a mirar resultados miremos como se comporta la población de peces en la costa señalamos entonces damos clic en población de peces costa y le tengo una gráfica maravilloso no por fin le hicimos algún daño a esa vaina no y todos los otros juegos nunca habíamos realmente comido a la población en serio aquí vale la pena aquí vale la pena mirar en qué año si la población llega a cero no vemos en serio que ya estamos viendo algo raro es el problema de unidades también que no el mocio no le pusimos hundió en población de peces para adentro que población de peces costa y en la de barra al lado la que es el grafiquito debajo de arriba a la cuarta debajo de arriba a la cuarta ¿este? si una que tiene un grafiquito ¿causes? en el año 37 apenas 1, 2, 3, 4 una que dice graf en el año 37 espérate ¿cómo hiciste eso? ¿table? en el comando el penúltimo a la izquierda que es el table time down table time down listo y fui al periodo a ver en qué periodo se convierte en negativo la puerta en el 12 wow pero entonces digamos que no tenemos errores de sintaxis pero si tenemos errores conceptuales que tenemos que corregir peces negativos peces negativos peces negativos bueno una pregunta supongamos que la cantidad de peces es negativo ¿la pesca es negativa? nos va a no ser pues es negativa y entonces una pesca negativa me quita plata nos va a quitar plata ya ahora pues esto va a ser como una sanción con el efecto del mal claro pero ya se vuelve algo que físicamente no tiene significado tanto algo raro que es desplausible ¿ves? hay que hay que corregir eso primero ¿qué corregir? ¿cómo hacemos para evitar por ejemplo lo que es LifeThink en otro programa uno lo puede programar para que no dejen que los niveles de acero sin ninguna forma de adicionar ni nada eso nunca puede pasar por ese libro el programa sí para que no le permitan niveles negativos y habitualmente los niveles no tienen por qué ser negativos eso es lo que estoy contando es lo que puedo contar muy bien entonces ideas para evitar que la población de peces en el 36 un año antes se me van a matar se me van a matar menor que cero si los de manera de entrar acaban antes los de manera de entrar acaban antes se me acaban antes podría poner un condicional por ejemplo si es negativo por lo que cero y boom podría ponerle una puede ser si es negativo no si voy a hacer lo mismo que hago con inventario que la pesca a ver que la pesca sea el mínimo entre dos cosas si el mínimo entre cero y el mínimo entre no el mínimo entre la pesca entre la entre la población de peces y la pesca total eso y la suma de las tres ¿de acuerdo? o sea que la pesca total sea el mínimo entre la población actual de peces y la suma de las tres pescas ¿de acuerdo? ¿me explico? al mínimo si miremos si funciona para eso tengo que conectar la población con pesca total que me va a freír esa variable entonces hacemos una flecha ¿para que no pesca más? ajá hacemos una flecha desde población hacia pesca total y aquí estamos empezando a afinar el modelo y modifiquemos la ecuación pesca total costal será el mínimo es por la función mínimo mil la selecciono el mínimo entre la población de peces costal y la suma de las tres pescas el mínimo entre esos dos vamos la función min solo acepta dos argumentos no acepta dos toca si quieres más necesitas salir algo min 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 volvamos a correr la base ya existe una simulación que se llama base que se escribe encima y vamos a regresar vení vení que hiciste no esperate dale yo te voy a simulación ya listo miremos si ya no pasa ya no ya no da negativo oh bueno ya no da negativo nos pusimos de color y color hagamos lo mismo para porque seguramente el mar adentro está negativo a ver si si negativo hagámoslo también entonces para para adentro con una flecha ligamos población de peces para adentro con pesca total para adentro y modificamos hagamos lo mismo o sea para adentro hagamos lo mismo que acabamos de hacer por la costa ¿de acuerdo? y modificamos la costa decimos que sea al mínimo entre la población de peces para adentro y sumamos de peces Población, dale click al otro X2, pesca más adentro, más pesca más adentro, más pesca más adentro. Ya, ok. Y le da un similar hecho a un X. Ajá, X. Y ahora busca población de peces, pesca, o sea, busca población de peces más adentro. Y la gráfica. Sí. Ajá. Fernando, si yo quiero correrlo más periodos, ¿me meto otra vez por Model Settings? Model Settings y le da más periodos. Es que ese gráfico, le da a uno la ilusión de que quisiera como estabilizarse en algún valor ahí. ¿Corrámoslo a más cero? Al doble, 80. ¿80 años? Sí. Pero, eso que he visto, 80 años. Entonces, Model Settings. ¿80? Y eso es parte de lo que se ve también, ¿no? O sea, es facilidad, porque es la más periodos. No, no se está bien. Por las siete peces cuesta, sí. Bueno, sí, pero, uff, un valor bajito. También. ¿Cómo es que hace para...? Llega en equilibrio, ¿no? Sí. 812 llegan. Ahora miremos el tamaño de las rotas. Ah, sí. Los cámaros terminan con 30 barcos. Ya, eso está bien. 30. La 2 con 20. Y la 3. Con 40. Con 40. ¿Pesos por qué? O sea, 10. 10 por el máximo. Máximo al cabo. ¿Y por qué se estabiliza? Esas dinámicas que hay que ver. ¿Por qué se estabiliza? Empiezas a hacer preguntas, ¿no? ¿Por qué se estabiliza? A ver, cuando la población se estabiliza, la posibilidad de tener ingresos se estabiliza. Pues tranquilo. Ya. Seguramente. Porque miramos qué pasa con el efectivo. Las cosas que una primera risa son los que prefieren. Porque son los que han listado el sistema. El efectivo la falta 1. Termina con 1. Termina con... Todo lo que aprende 1. 1.75 millones. Pero mirad lo raro. La posición de efectivo sigue subiendo. Sí, porque va a ser en pescado. Más que la velocidad no va a dar. Pero es que la compra de barco la veamos establecida con la plata, no con la población de peces. Si la plata siguiera subiendo, tendríamos que seguir comprando más. Parece que compra el escambo y compra el escambo. Uno puede, mire, efectivo flotado. En vez de pedir la garganta de adelante, uno puede medir la gráfica de causas y le da los gastos y le da los ingresos. Uy, momento. ¿Qué es esto? No, me estoy sintiendo científico. Esto está muy espectacular. Me sentí ingeniero. La gráfica de las variables que lo afectan en un y en el primer nivel. ¿Qué guerra? ¿Qué guerra? No sé. Agrandarla, agrandarla, agrandarla. ¿Qué? Agrandarla, agrandarla, agrandarla. O a la de un borde ya agrandarla. Miramos quién gana el juego Hay una forma Por ejemplo yo quiero ver en una sola gráfica Los activos de la flota 1 De la 2 y de la 3 Entonces yo puedo ponerla así como En una sola línea Con la mano la señalo Las 3 Y pido la gráfica Ganó las 3 gráficas Maravilloso Ganó La verde La más agresiva la compra Luego la 1 Y la más conservadora es la que menos Activos tiene Mal mensaje Depredadores ganaréis Depredadores ganaréis Depredadores Y venderéis Sin alterar Y el medio ambiente os comeréis Y el medio ambiente os comeréis Entonces no puede Cuando lo vuelve Simulador de vuelo Por ejemplo Hacer que las otras 2 flotas Sean agresivas Y que uno tenga que tomar decisiones Y uno va viendo Como va creciendo la flota Las otras Y como que la de 1 No está quedado No, entonces Vuelven agresivos Y ahí Que el agresivo Le va mejor Y luego ¿Qué pasa? Y luego decir Bueno ¿Qué pasa? Si ahora está el dueño Las 3 flotas ¿Qué tanta barra de rentabilidad Podría sacarle A ese negocio? Si pudiera manejar Las políticas De cada una Quisiera Y ponerlo como Nuevo reto ¿Qué pasa? ¿Cómo logra usted Sustentabilidad En un nivel más alto De población? Si tuviera Si tuviera algún tipo De limitación En ese sentido O sea Después de empezar A hacer Diferentes Exactos Sí Diferentes análisis Hay otra forma Además de ubicar Las variables Aquí Vamos a mirarla De poner Diferentes variables En una misma gráfica ¿Verdad? Que es cuando se llama La custom graph O sea La gráfica La media Que la ubico Aquí en el reloj Está al final El control panel Hay una lengueta Que dice graph La última Después de Que data set Son las Simulaciones que he hecho Y graphs Vamos a hacer una nueva Entonces pon aquí New Y ahí voy a comparar A ver No sé ¿Tamaño flota? Creo que donde dice Título Pongo tamaño Aquí puedo poner Mínimos Máximos Para Los ejes Y aquí Cuando dice Cell Selecciona las variables Que aparezcan Que quiero Que aparezcan allí Si voy a hacer Busco entonces Flota ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tamaño 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 ¿Tamaño flota 1? Tamaño flota 1 ¿Te doy ok? Busco entonces Tamaño flota 2 Escucha Tenemos altas variables Y tamaño flota 3 Esta versión Estudiantil De en sí ¿Qué limitaciones Tiene en cuanto A cantidad de variables O tamaño En los modelos Ok No En el sentido De lo más que todo Es en funcionalidad Ya Estas casillas Que están a la izquierda Las utilizo Si quiero que Esta pareja De variables Tenga la misma escala Entonces Supongo que Van a tener una escala Parecida Activo C Esa casilla Que es el caso Que estamos mirando Suponemos Tamaño de flota Con No la uso Cuando tengo variables Que tienen escala Muy diferente Aquí tengo Tamaño flota Y al otro lado Tengo efectivo Listo Entonces le doy ok La señalo Le doy display Y me muestra Entonces la gráfica Para ustedes Para la Ahora Fíjense Que aquí Es para la Corrida Más En estas En estas Gráficas A la medida Él toma La Corrida Que esté Primera La lista De las corridas De las datasets Si yo necesito Que me quede Una de primera Lo que hago Es ir a la lista De las datasets Señalarla Y que se pone Primera Entonces Quedaría aquí Y allí puedo Colocar Puedo resaltar Más alguna De las curvas Ustedes ven Hay una Hay una casilla Que dice W Que es el ancho De la línea Y lo voy a modificar Aquí en W Line with ¿Cierto? Puedo poner El ancho Estándar es 1 Es que es uno Que queda el doble El muevo 2 Que es más resaltado Porque Están siendo Entonces Puedo colocar Por cambiar Las escalas Esa es una manera Muy bien Yo quiero ver Por ejemplo Quiero mirar Cómo afecta Cómo afecta La población De peces Moviendo diferentes Parámetros Sin hacer Las simulaciones Con sets Cambiar ¿Cierto? ¿Recuerdan cómo Hacíamos sensibilidad? ¿O lo repasamos? ¿O lo repasamos? Sí Por ejemplo ¿Qué pasa si Yo cambio Las fracciones? ¿Ok? Entonces voy a set Y la fracción Que va mal Adentro De la frota 1 ¿Qué pasa si Van Encimando 80%? 0.8 Le doy en la FB En el factor De la frota 2 Lo cambio A 0.8 En el factor De la frota 3 Lo cambio A 0.8 Y aquí Le cambio El nombre Y la simulación En lugar de base Le pongo FB ¿Cierto? FB 0.8 ¿Están siendo 2x0.8? Sí No corro Y ahora miro ¿Qué pasa con la población De peces de la costa? Se estabiliza En un valor Más alto Obviamente Estoy mandando Más barcos A la maraña ¿Ok? Mandando Más barcos A la maraña Se estabiliza En un valor Más alto ¿Para qué? Compuestamente Maraña Estabiliza Un valor Más bajo Yo dije El 10 Por 8 Se estabiliza En un valor Más alto ¿Qué pasará Con los efectivos? Vamos a Antiguos de la flota 1 Aumentan Los activos de la flota 1 Aumentan Los activos de la flota 2 Aumentan Los activos de la flota 3 Si llevando 80% De los barcos A A la maradenta Es beneficioso Desde el punto de vista Financiero Y no tiene un impacto Muy grande En el tema En el tema De poblaciones Libros Y de vuelta Si nos ganamos 100% ¿Ok? Entonces vamos a darle Luz Volvemos arriba Set Set Cambiamos Estos factores Tienen que vuelven A su valor Hacen un cambio Temporal Aquí ponemos 1 Cambiamos este factor 1 Este Y este otro factor 1 Aquí ponemos el BB10 Ponemos la simulación Y miren Vamos adelante A la costa Que se imagina Que es una línea horizontal ¿Sí? Claro Mil Está en equilibrio La mano adentro Mantiene un equilibrio Aunque la población Va cayendo más rápido ¿Se forró? Ah no Se forró El equilibrio ¿Y qué pasa con Los activos? ¿Aumentan? Bueno, no hemos mirado Si el efectivo Se mantiene siempre positivo Ahora le da Esto hay que hacerle algo Que está muy aburrido Sí John Se armando todos los barcos Para amar adentro Y esa es la negocia ¿Ya? Sí, ya es la negocia No pasó nada No pasa nada No está uno comiéndose la una No se encuentra La resistencia de peces No pasa nada No pasa nada Está plano Pero sí La pregunta es ¿Por qué no se agota? Ah, porque vimos que pescaba Másicamente No, pero Ya llega a cero ¿Algún momento? La población Es el mínimo ¿Algún momento debería llegar a cero? ¿No es cierto? Se tiene que acabar Cero en algún momento Tendría que ocurrir Que vos Pescaras Todo lo que hay en la población De ese año Sí ¿Qué pasa? Llega Pesca al mil ¿Pesca al mil? ¿Pesca al mil? ¿Pesca al mil?